Hola, hola familia, nos encontramos en el aeropuerto de Cochabamba esperando a nuestro vicepresidente, el señor Peter Lee, para celebrar a lo grande nuestro tercer aniversario de HGW Bolivia. HGW Bolivia En el 90-30, ahí ya estaba en esa etapa. Me creía dueño de todo. Se creen que ya son los dueños del mundo. ¿Por qué? Porque maduran, porque hacen lo que quieren uno a esa edad. Y eso me estaba pasando a mí. ¡Gracias! 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 Bolivia, la vente de Bolivia ha sido el número uno de toda la compañía. Todas las compañías no solo HGW, incluso los de Green World. que contaba más de 52 países o sea, quiere decir que usted es el número uno del campeón salud por nuestro tercer aniversario ¿Qué equipo tiene? somos líderes de honor un equipo sano, fuerte y poderazo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! HGW realmente en estos tres años ha cambiado la vida de muchas personas, la vida de muchos jóvenes y tú puedes ser el próximo. No dudes en sumarte a este maravilloso proyecto HGW. Juntos hagamos historia. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa que quiero contarles es que no es sencillo venir a estos eventos. Muchas veces yo me recuerdo, venía sin pasaje, a veces no alcanzaba para comer, pero llegaba porque quería entrenarme, quería nutrir la mente. Yo sé que esto está todo movido, todo esto es pura energía. Y yo les he dicho ya a muchos que yo no vengo a enseñarles. Si no, dejo aprender de todos ustedes. Aprender de todos ustedes. Escúcheme, game. Aprender de todos ustedes. Y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de ustedes. Por eso. ¿Y por qué? Porque ustedes son los números uno en Latinoamérica. ¡Aprender de todos ustedes! Honestidad, integridad y personas Porque ustedes son lo más importante para la HGW Y para mí es un honor hoy Transmitírselo y llevar esto como una bandera Entonces quiero que lo tengan muy presente ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!